Saludos, buenos días, sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión del programa Ojalá, de este canal 4RD, que sigue cumpliendo 65 años de fundada, de creada y nosotros en esta corporación estatal de radio y televisión, pues celebrando el que todavía esta institución le brinda frutos al pueblo dominicano. Hoy tenemos la compañía, que no por primera vez es obvio, del licenciado René Jaques Gil, quien es el director ejecutivo del INAVIE, es decir, del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Bienvenidos René, como siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre grato compartir contigo, Guillermo, y con los televidentes. Fantástico. La revolución educativa que impulsa exitosamente en sus distintas partes el presidente de la República, desde también el Ministerio del Interior de Educación y del propio Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, no sería posible sin este importante componente. Podrían construirse las aulas, o podrían instruirse a los maestros, pero sin el componente que tiene que ver con el conjunto de programas y de planes del instituto que usted dirige, sería inconcebible. Sería como ponerse un saco nuevo con camisa vieja. Y resulta ser que, en particular, lo que uno percibe desde que se le dio inicio a este conjunto de programas, es que aquí todo es nuevo. Cuéntenos usted. No, así es. Tú tienes razón. Los programas que desarrolla el Instituto de Bienestar Estudiantil son fundamentales dentro de la mejoría del proceso educativo. Dentro de la revolución educativa, nosotros estamos formando parte de esa revolución, porque, si se pone a imaginar el programa de jornada escolar extendida, que es un logro extraordinario del actual gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y del presidente Medina, implica que los estudiantes pasan en la escuela prácticamente ocho horas. Entonces, durante ese tiempo, no podría ocurrir, no podría producirse una extensión del tiempo de la educación sin concebir almuerzo escolar. Entonces, de igual manera, ya hace muchos años, ya se sabe, yo digo desde Cicerón, que la gente bien alimentada asume mejor los conocimientos, aprende más, y como consecuencia, cumple la misión de aprender más, pero al mismo tiempo disminuye la decepción escolar, disminuye la repitencia escolar, la repetición de cursos, y todo ello contribuye a una mejor educación. De manera que esto es parte consustancial, pero igual tiene un impacto extraordinario, tanto en el estudiante que aprende más, como en sus familias, que tiene más tiempo para insertarse en el mercado laboral, porque sus hijos están atendidos de las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde, puede continuar estudiando. Es lo que pasa en la realidad. Muchas madres de familia ahora están volviendo a la universidad a concluir su carrera, que la dejaron a medio término, o están insertándose en el mercado laboral porque el niño está bien atendido en la escuela. Y ya así tenemos más de un millón de estudiantes. Entonces, al ritmo que vamos, ya en el 2020, todos los centros escolares estarán en el programa de jornada escolar extendida. Y, por otra parte, desde el punto de vista de lo que es el programa en sí de alimentación escolar, y ya al día de hoy estamos distribuyendo 3.7 millones de raciones de alimentos. ¿Diarias? Cada día del año escolar, que es una cifra impresionante para un país como República Dominicana, porque estamos distribuyendo 1.7 millones de desayuno, de desayuno, prácticamente 1.7 igual cantidad de merienda escolar, y tenemos un millón de estudiantes en jornada escolar extendida, o sea, que almuerzan, cuando usted suma desayuno, merienda, almuerzo, supera los 3.7 millones, que es una inversión social de impacto extraordinario, porque todo va en beneficio de la educación. Vamos a ir de lo mucho, digamos, a lo poco. Hay varios cálculos, de hecho, he visto en las revistas comerciales de hoy, he visto algunos reportajes que tienen que ver con el monto que se estima, es la inversión ya, al día de hoy, por estudiantes, que, obviamente, una parte importante tiene que ver con los componentes de los programas de ustedes. ¿Cuál es el monto estimado de la inversión por estudiantes? Bueno, si nosotros tomamos en consideración el aporte que hacemos a estudiantes, por ejemplo, el alimento es más o menos 6.000 pesos mensual, sin incluir lo que es el uniforme escolar, que solamente el zapato que nosotros damos a los estudiantes en el mercado cuesta 1.600, 1.400 pesos. Es un zapato de piel construido en República Dominicana, o sea, hecho por zapateros dominicanos, y que nos ha permitido hacer efectiva la política del presidente Medina en el sentido de que esa inversión que hacemos, tanto en alimentos como en uniformes escolares y otras, porque también tenemos no solamente alimentos cocidos, sino también alimentos crudos, pues sirvan para fomentar y desarrollar la industria nacional. Ya nosotros tenemos hoy más de 15 empresas de zapaterías que hacen zapatos para el Ministerio de Educación y, obviamente, el Instituto Nacional del Bienestar Estudiantil, que no existían, que no existían. Igual pasa con la producción de mochilas. Todo eso es generado por empresas nacionales, pero una mochila que en el mercado cuesta 800, 600 pesos. Si tú sumas los 1.400 del zapato, los 600 de la mochila, las medias, los pantalones, 500 pesos del pantalón, 170 pesos la camisa, la inversión es enorme. Fíjate, yo leía hoy en los periódicos cuánto cuesta a un estudiante del colegio privado, a un padre de familia del colegio privado, ponerse en condiciones de que sus niños entran a la escuela en las condiciones óptimas. Estamos hablando de un dineral. Hoy día la escuela pública tiene profesores de calidad seleccionados mediante concursos y está en un proceso de mejora continua, permanente, respondiendo a precisamente requerimientos de esa revolución educativa, programas intensivos de educación, de formación de profesores. Pero tiene también la jornada extendida, como expliqué hace un momento. Tiene el estudiante haciendo tareas en la escuela, tiene el estudiante con la compañía del profesor. El proceso mismo de almuerzo se convierte en un espacio de socialización y de compartir entre los estudiantes. Entonces, por eso, y no es casual, que la escuela pública está cada vez creciendo más. Fíjate que la tasa de crecimiento de las escuelas públicas era un 1.1% anual, de un año escolar a otro. Ya se aproxima al 2%. Lo que te da una idea clara de que hay una afluencia masiva de estudiantes de colegio privado a la escuela pública. Porque en la misma medida en que mejora la calidad de la educación, en esas medidas los padres desean tener sus hijos en la escuela pública dominicana. Son elementos claves. Y fíjate que nosotros no estamos contando tampoco los programas para nosotros fundamentales, que es de salud escolar. Que es una inversión que es más o menos 600 pesos por estudiante donde estamos en este momento. Pero, sin embargo, nosotros le entregamos a los niños unos lentes, unos lentes que en el mercado cuestan unos 1.600 pesos. Y hasta 2.500 pesos. Conozco casos que le han pedido a un padre de familia 2.500 pesos solamente por una montura como esta. Entonces, esto... Que es para niños, hecha para niños, que puede doblarse, puede caerse, casi anti rotura. Solo el cristal, si... Y no son de juguete. No son de juguete. Y hay de diferentes colores exclusivamente para niños. Son lentes infantiles hechos de una sola pieza. Tienen su protector detrás. Y todo esto es gratuitamente. Nosotros, recientemente, nosotros acabamos de celebrar que con la Fundación Ramiro García entregamos a la zona fronteriza, en un acuerdo que tenemos con ellos, más de 20.000 lentes, todo gratuitamente. Y más de 200 intervenciones quirúrgicas para correcciones de estrabismo, cataratas y otros, todas gratuitamente. Pero también realizadas con los más altos estándares de calidad. Pero de igual manera, desde el mismo instituto, a través de nuestro programa, ya llevamos más de 11.000 lentes entregados. Pero también hacemos cirugía dos veces por semana. Y el impacto que tiene este programa de salud en los niños es extraordinario. Porque imagínate un niño que tenga problemas visuales, que haya que corregir el estrabismo, que puede ser objeto de bullying, como se dice ahora, o de bromas o de burlas, para decirlo en buen castellano, en la escuela. Pues ya tú le haces la corrección. Pero igual, cuando un niño tenía dificultades para ver, en muchas ocasiones se entiende que tienes deficiencia en el aprendizaje, producto de deficiencia en su coeficiente de inteligencia. Y no es así. Lo que pasa es que el niño tiene un problema de visión y no puede sacar el máximo de provecho a la escuela en ese momento. Pero igual, nuestro programa de salud auditiva es impresionante. Tenemos nosotros el laboratorio de audiometría más moderno que tiene el país, donde podemos identificar exactamente las necesidades de audición del niño, hacer morden de su oreja y prepararle también el auditivo. O sea, ofrecerle el auditivo. Todo eso gratuitamente. Y lo hacemos permanentemente. Si tú vas ahora mismo a nuestros laboratorios de corto y monto de lente, están trabajando. Si vas al laboratorio de audiometría, tienen también su programación de trabajo. Y el programa de salud dental que desarrolla el instituto es impresionante. Nosotros tenemos el concepto de que hay que dejar a las escuelas libres de estudiantes con problemas dentales no atendidos. Nosotros desarrollamos un programa denominado Cero Caries, que todos los días 40 odontólogos están entrando a una escuela y hasta tanto esa escuela no queda libre de estudiantes con problemas no atendidos, no sale de esa escuela. Entonces nosotros le damos de alta a la escuela. Ya estamos listos, esperando la apertura del año escolar, el 21 de agosto de este mes, para comenzar inmediatamente nuestro trabajo. Comienzan las clases hoy y hoy están nuestros odontólogos en la escuela. Y asimismo la programación que tenemos con los oftalmólogos, los que es la medicina preventiva, que en este momento estamos conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, dando consistencia al programa de vacunación contra el papiloma humano, que es una vacunación que estamos desarrollando en todo el territorio nacional. Tenemos ya cerca de 200 mil niñas programadas para ser vacunadas, de las cuales más del 60% ya lo están. Y nos preparamos para una segunda etapa, hasta cubrir 400 mil niños de vacunación en las escuelas. En este reportaje de esta revista comercial, ellos estiman, para un niño o niña de nivel básico, supongo que el costo se incrementaría siendo del nivel de la secundaria o del intermedio, el costo promedio de la lista ronda 22.185. Esto es referido, entiendo yo, a los útiles escolares. En relación a estos útiles, que también son parte del equipamiento que ustedes, del kit, como se dice, del equipo en conjunto que se les pasa a los muchachos, ¿qué significa también un alto componente? Hay una gran inversión en utilidad escolar. En este caso no la hace el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, sino el Ministerio de Educación a través de su viceministerio técnico pedagógico. Es una inversión extraordinaria. Pero imagínate, el costo del libro aquí, estimado en 20 mil pesos, y todo el estudiante de la escuela pública tiene todo el material que necesita para el aprendizaje. O sea, los libros de texto son donados, 100% donados, y todos, todos. Y a eso agregamos la inversión que hace el gobierno del presidente Medina y del PLD, importante en el área de la tecnología, dotando a los centros educativos nuevos de grandes centros tecnológicos. Y ahora nos aproximamos con la República Digital, con la... ¿sí? Sí. Que está... Ahí es que la revolución va a alcanzar su tope. Con todas nuestras escuelas estén, como vamos, un proceso progresivo, dotadas de computadoras y de... De Wi-Fi gratuito. Wi-Fi gratuito, los niños vinculados. Porque ya hoy día, imagínate, hace mucho tiempo decía que el que no es capaz de manejar una computadora es semi-analfabeto. Si no la sabe manejar es semi-analfabeto. Hoy día es una necesidad. Entonces, nuestros estudiantes tienen que estar a tono con el desarrollo de los tiempos. Y esa es una preocupación del presidente, que se va a una velocidad pasmosa acercándose a la realidad. Pero este tema que tú has abordado en dos ocasiones, es sin duda que... Y yo lo asociaba hace un momento al desarrollo de la educación pública. La cantidad de dinero que se ahorra un padre de familia teniendo sus niños en la escuela. O sea, el subsidio que le da el Estado. Y que no es un subsidio asistencialista, como se decía en la época de los años 70, donde tú da para no enseñar a pescar o no. Aquí estos estudiantes, a cambio de todo esto, tienen que tener un mayor rendimiento académico. Entonces, por eso nosotros le llamamos inversión. No le llamamos gasto en la educación, sino inversión en la educación. Porque el impacto en el mediano y largo plazo va a ser impresionante. Tú ve ahora que nosotros tenemos resultados relativamente cuestionables en algunos indicadores de la medición de la educación dominicana. Pero es porque los estudiantes que entraron ahora a jornada escolar extendida, por ejemplo, apenas tienen tres años, cuatro años en jornada escolar extendida. Uno, dos, tres niveles en jornada escolar extendida. El resultado de eso se va a ver en el mediano plazo. Y veremos en cinco, diez años ya, cómo vamos a tener un estudiante capaz de competir con estudiantes de los países avanzados del mundo. Y esas son las cosas que la gente tiene que ver. Mira, Guillermo, yo no... A veces me pongo a ver programas de televisión así mientras me aseo por la mañana, estoy escuchando. Y siento cómo hay tanto pesimismo en sentido de una buena parte de nuestros comunicadores. Un pesimismo que venimos arrastrando de atrás, de los intelectuales del siglo XIX, del principio del siglo XIX. Y no somos capaces de ver los avances que hemos tenido en todos los sentidos. Y desarrollar en la población una actitud optimista de cara al futuro, ver el vaso medio lleno, siempre en la dirección de mejorar. Porque efectivamente, cuando uno se detiene, objetivamente, reitero, sin apasionamiento, a ver lo que se está haciendo en República Dominicana, entonces uno tiene que sentirse orgulloso de ser dominicano y sentirse orgulloso también de que hayamos logrado crecer en tantos órdenes. Posiciones privilegiadas en el orden del crecimiento económico. Este crecimiento económico que se expresa en más carreteras, en más escuelas, en reconstrucción y mejoría de hospitales, en más de un millón de personas adicionales en el seguro de salud subsidiado. Estas inversiones de veintitantos mil millones de pesos en la promoción de la pequeña empresa, en el emprendedurismo, en las empresas agropecuarias, la pequeña empresa agropecuaria, y ya nosotros hoy exportando aguacate, exportando banana, exportando cacao orgánico, exportando guiné orgánico, y todo aquello es producto de una gestión de gobierno centrada en la gente, donde la gente es el centro de atención de toda una política. A veces yo digo a nuestros adversarios que siempre los tenemos, porque 35% es mucha gente de la población dominicana, 40% que se oponga a tu gestión es mucha gente, pero es mucho más gente, el 60%, 62% que entiende que estamos avanzando y que tiene una posición optimista frente al desarrollo actual de nuestro país y las perspectivas de futuro. René, aquí evidentemente hay un círculo virtuoso que no solo beneficia directamente al estudiante de la edad que sea, sino que tiene un impacto grande, quizás mayor, en el núcleo familiar. Porque el estudiante es uno, por así siempre va a ser una individualidad. No obstante, el núcleo familiar nuestro, como prototipo, digamos, tiene tres hijos, un padre y una madre. Y esto quiere decir que si estamos mal calculándolo, como lo calcula el sector privado, en 22 mil pesos, ese núcleo familiar estaría recibiendo, en términos reales, estaría recibiendo, bueno, pues casi 70 mil pesos. Solo por algunos de los componentes del costo de todo esto. Por eso digo mal contado, mal calculado. Esto quiere decir, además, que ninguno de esos núcleos familiares, por la vía salarial, aumento o no aumento que se le hiciera el sector privado o el propio Estado, nunca podría tener una correspondiente, ser correspondiente. De tal suerte que posiblemente al pueblo dominicano le convenga más este tipo de asignación o de recursos que fluyan hacia el hogar. Porque se le está quitando el peso de la comida, se le está quitando el peso de los costos escolares. Y en muchos casos, que es bueno que también se ha mencionado, está el tema del transporte, que también se adiciona en muchos casos. Y vaya usted, que es otro componente importante del diario vivir, del que tiene que mandar a la escuela a sus hijos, sea en motoconcho, sea en cualquier tipo de trampote. Pero además, y es importante esto, quizás recalcarlo, René, es el tema del impacto, entonces, que esto tiene en una parte del entramado productivo del país. Porque, sin duda, suplir estas necesidades implica producir no solo los alimentos, sino todos estos, en esto, esto concretamente, tú bien lo has dicho, mire qué calidad de calzado están recibiendo o van a recibir nuestros estudiantes. Están recibiendo. Están recibiendo. Estamos hablando, independientemente del costo de un zapato que está supuesto a durar el año escolar. Así es. Y que se corresponde, incluso estéticamente, con las expectativas también del niño. Antes, los zapatos escolares posiblemente no eran tan bonitos ni tan cómodos. Pero bueno, ni tan resistentes. Ni tan resistentes. Pero además, René, el tema de que estos son zapatos dominicanos hechos en moca. ¿Qué generación de empleo esto implica? Sí. La adquisición de materias primas, esto tiene que ver también con la industria del plástico, de todo. Háblanos un poco de esto, porque la gente tiene que hacer conciencia de esto para que no lo pierda y lo defienda. Este calzado, tal como tú dices, no hay plástico adquisito de piel, pero lo mejor de todo es que piel dominicana yo creo que ya debe rondar un 80%. Inicialmente había importación de piel de Colombia, Panamá, hasta de la India. Ya no. Ya aquí hay la capacidad suficiente para producir esta piel. Pero también lo más importante que una de las empresas que más prosperado en la producción de piel dominicana es una empresa que hace cinco años estaba quebrada, o sea, estaba cerrada. Y entonces ya hoy día es una empresa que tiene, como tú acabas de decir, una empleomanía. Yo comentaba fuera de cámara un momento contigo que hablando de los antiguos zapatos Mocachú, cuando nosotros estuvimos hace cuatro, casi cinco años promoviendo a los zapateros que se preocuparan por retomar sus empresas. Decía un zapatero de San Francisco y Macorís que nos acompañaba en Moca. Bueno, ese es un gran programa porque aquí tenemos excelentes zapateros en la zona de San Francisco y Moca. Recuerda que en San Francisco había una empresa también, creo que era la Fado, si mal no recuerdo. Y ahora son motoconchistas y van a volver a lo que realmente saben que es hacer zapatos. Y motoconchistas es cualquiera que sepa manejar un motor, pero zapateros no es cualquiera. estábamos rescatando mano de obra, de lo cual se sienten orgullosos. Y yo te decía hace un momento cuántas empresas, y lo decía así de pasada, aquí apenas dos, tres empresas construían zapatos. Ya tenemos doce grandes empresas produciendo zapatos. Y lo mismo no pasaba con las mochilas, aquí solamente cinco empresas hacían mochilas. Ahora mismo hay decenas, yo creo que hay alrededor de treinta, treinta empresas que hacen la mochila. Entonces, todo eso es mano de obra. En los próximos días nosotros vamos a poner a circular un estudio de impacto de estos programas y será impresionante lo que la gente va a aprender. Impresionante. Te decía ahorita que el zapato es hecho para que dure el año entero. Es un piso como le llaman los expertos fuerte pero al mismo tiempo elegante. Los estudiantes sienten como si tuviera uno, saben que tiene un zapato cómodo hecho con todos los estándares de calidad, los requerimientos del piso, los requerimientos de adentro, los contrafuertes, todo eso es impresionante. De manera que lo mismo pasa decía con los los demás utensilios de uniforme que le damos. Todos son de producción nacional. Antes aquí había una importación de camisas desde China, una importación de camisas que era de miles y miles cientos de miles de camisas venían de China. Ahora se hacen aquí, todas aquí con los estándares de calidad que superan la que venía exportada. Los mismos productores de las camisas hoy no dicen con satisfacción que algunos eran importadores porque importaban para el ministerio que la camisa que están produciendo ellos es de mucho más calidad que la que se distribuía antes y todo de fabricación nacional. El pantalón pantalón hermoso aquí tipo jean como dicen es hermoso con todos los estándares de calidad pero tienen que hacérnoslo así o sea no, no, sino el departamento de calidad los devuelve cuando comenzamos en el 2014 con estos programas 2013 con estos programas tuvimos que devolverle a muchos porque estaban acostumbrados a vender al estado cualquier porquería no, 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 no si dice que la anchura de manga como le dicen aquí es de 12 de 10 pulgadas es 10 pulgadas si dice que que el largo es de 25 pulgadas es 25 pulgadas no puede venirlo con otra cosa diferente igual pasa con la calidad de la tela para que pueda durar ese tiempo tiene que ser esa calidad lo cual está consignado en una ficha técnica y yo te diría un elemento a destacar en este gobierno que se aproxima a celebrar 5 años es que toda toda la inversión que se hace desde el los programas de bienestar estudiantil van orientadas a obtener un producto de calidad pero al mismo tiempo a fomentar el desarrollo de la empresa nacional y de ese punto de vista es un salto el azaroso ese al que nos referíamos pesimista te va a decir si todo eso es verdad no lo podemos negar eso está aquí aquí está la mochilla tiene la calidad todo eso pero son unos corruptos y se están haciendo están acumulando fortuna gracias precisamente a esa inversión que se hace ¿cuál es el compromiso de ustedes como institución como programa gubernamental de cara a la transparencia al ejercicio o al control no solo interno sino de la propia contraloría de los propios mecanismos de compras y contrataciones a los que están ustedes quizás más que nadie abocados si es una pregunta interesantísima que tú me haces Guillermo y que me permite compartir con los televidentes nuestro punto de vista y tal vez va a comenzar que eso yo siento que le da alguna calidad moral a uno para hablar el hecho es que de Linavie nosotros hemos manejado más de 40 mil millones de pesos pero mucho más de 40 mil solamente en este año 2016 estamos manejando algo más de 20 mil millones de pesos solamente este año o sea que que si hago aquí un poco de retrovisión de retrospectiva estamos alrededor de los 60 mil millones de pesos y no ha habido un solo escándalo en el Instituto Nacional del Bienestar de Estudiantil entonces digo esto como una manera de un preámbulo para decir que generalmente una de las debilidades que tiene la oposición del gobierno y del PLD en esta etapa es que sigue con métodos pasados sigue obnubilada actúa sin conocimiento de causa no investiga a profundidad y si entiende que dos o tres hacen la cosa mal hecha entonces el gobierno entero hace la cosa mal hecha y nada más equivocado que eso el gobierno está lleno de funcionarios honestos capaces éticos en todos los sentidos y lo malo es cuando la oposición a un partido te obnubila y tú no seas capaz de ver las cosas en su justa dimensión si nos lleváramos esos comentarios agorreros pesimistas pues ninguna gente sería querría ir al gobierno aportar sus conocimientos sus capacidades porque sentiría que lo que va a exponerse al escarnio a la manipulación a todo lo que uno oye a veces que se expresa de manera como tan alegre como si el funcionario fuese un ente aislado que no te ha vinculado a su familia a sus hijos que no tiene un que no es un ente social que valga la pena se habla se cualquieriza el funcionario público y no es nada más error más grave que ese y por eso que nuestra oposición no crece no crece porque mientras fundamente sus posiciones políticas en argumentos falsos nunca va a sacar conclusiones verdaderas cuando se le pregunta sobre mira la 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 transparencia la transparencia no es un concepto vacío no es un concepto hueco transparencia tiene implicaciones implica contraloría implica cámara de cuenta implica contraloría implica reglamentos normas procedimientos que hay que seguir mira la se por experiencia personal aquí hay centenares 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 de funcionarios que viven del empleo que ganan una vez salido de la institución donde están tienen que dedicarse a lo que trabajaban antes a menos que no sea un empresario de exitoso y que vaya al gobierno como un hobby como una manera de aportar o de sentirse socialmente comprometido oye cuando termina la suposición en el gobierno vuelve a su casa como un ciudadano común en mi caso yo no soy inseguridad ni nada porque bueno si salgo mañana que soy yo mismo por eso tengo que cruzar las calles cuando voy a mi pueblo digo no yo quiero ser como antes que cruzo la calle voy a la avenida limpio los zapatos voy a las dos heladerías que tiene mi pueblo cruzando todo el parquecito como siempre lo he hecho pero así hacen y conozco centenares de compañeros que han sido funcionarios y que son funcionarios que son así entonces yo creo que es un error a veces algunos cura medio cabeza caliente hacen unas unas elucubraciones impresionantes uno dice pero nos estamos volviendo locos no tenemos la capacidad de tenernos a pensar objetivamente a pensar objetivamente cuál es el impacto de lo que nosotros estamos diciendo me hablaste me decías que podíamos hablar de política cosa que me apasiona a mí también estoy de acuerdo contigo con lo único es que hago el cálculo más optimista no diría centenares miles de servidores públicos que no tienen una tacha encima ni nadie se la puede endilgar esos miles de gente porque no salen a defender la verdad y eso es política pero un asunto de oportunidad también guillermo fíjate cuando yo hablo de funcionarios es porque tenemos responsabilidades mayores pero por ejemplo los éxitos del INAVI no son éxitos de Rene Jaques es que detrás de mí hay un grupo de empleados hay 300 400 empleados diseminados en el territorio nacional que son los que hacen posible que esto ocurra hay una comisión de compra y contrataciones públicas conformada por cinco funcionarios como dice la ley de peso con una visión de honestidad incuestionable fíjate yo recuerdo en una ocasión una persona dijo bueno prepararon una licitación de lentes para que se la ganara alguien y fue a un periódico el periódico lo publicó yo fui personalmente al periódico y no le respondí directamente lo que le dijo al periódico mira en este momento hemos hecho licitaciones por más de 35 mil millones de pesos y esto es una licitación de 200 o 300 mil pesos pero por demás ¿cuál era la queja? en nuestra ficha técnica decía que el lente debía ser de una sola pieza porque los niños eso es lo que mandan no solamente la 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 prudencia o sea a un niño tú no le puedes poner unos lentes de metal porque es un peligro se puede cortar puede romperse si se cae se da un golpe puede cortarse la carita entonces los lentes de niños tienen que ser así y aquí hay diferentes colores hay negro azul amarillo rojo como debe ser para los niños decía que no habían lentes de una sola pieza y que eso era nosotros acondicionando una licitación para unas personas sin embargo si hay lentes de una sola pieza y lo único que hicimos nosotros cuando nos enteramos de su queja es que lo mandamos a buscar y le decimos mira un lente de una pieza es esto es esto digo con su estuche además con su estuche además un lente de dos piezas el que yo tengo es esto una y dos y hay hasta de tres piezas que se separan aquí para que tú lo puedas poner en una fundita más pequeña entonces solo bastó eso pero sin embargo fue a un medio de comunicación allí dijo acomodaron y entonces se va con la cara larga si hay lentes de una sola pieza ¿por qué ir a un medio a decir a tratar de desmeritar a una institución donde hay centenares de empleados y que intervienen en una licitación porque una licitación nada más no interviene en el comité de licitación si nosotros estamos estamos licitando lentes quien hace la ficha técnica son los oftalmólogos y los octómetras son los especialistas y los médicos que saben cuál tipo de lente se le debe dar a un niño porque René no es especialista en lentes pero si tengo mis asesores y tengo mis empleados que son especialistas en esto y preparan la ficha y me dicen tiene que ser así para que sea duradero al niño bueno pues ya eso pudo ser objeto de un comentario público de que el inovío se prepara sin embargo no es así la transparencia como tú dices ha primado en este gobierno yo creo que ningún gobierno antes y la razón es la verdad que tal vez sea por la misma presión popular pero ha hecho tantas cosas como ha hecho el gobierno del presidente Medina para transparentar los procesos que existen los comités de ética esta institución que te digo aprovecho para decirte el presidente cada tres meses estamos sentados frente a él viendo todos los indicadores de lo que son las metas presidenciales y una de esas metas va orientada a la transparencia que tal está tu portal de transparencia que está la formación de tu comité de ética al interior de la institución cómo se selecciona el comité de ética al interior de las instituciones públicas eso es un proceso impresionante en nuestro caso acabamos de realizarlo en nuestro caso hablo de la CETV acabamos de realizarlo creo que la semana pasada con la votación de todos los empleados de la empresa que rondamos los 400 exacto es lo que a uno le gustaría ver en un medio de comunicación porque es una novedad tú ves los estudiantes los empleados haciendo fila para votar para seleccionar libremente son representantes en el comité de ética y ese comité de ética tiene un manual de funciones tiene claramente identificado qué cosa debe ocuparse entonces esos son elementos claves ahí tú tienes la misma el mismo proceso de compra y contrataciones públicas ya eso es obligatorio cuando nosotros llegamos al instituto el los procesos del desayuno escolar no se hacía mediante el sistema de licitación era a discreción del titular de la institución ya no eso desde el mismo primer año es un proceso de licitación conforma todas las reglas a todas las normas que derivan de la ley de compra y contratación ustedes tienen comisión de veeduría fíjate que no teníamos una comisión de veeduría esa comisión de veeduría renunció porque no estaba de acuerdo con el reglamento que rige el comportamiento de las comisiones de ética y lo expresó en una comunicación pública no compartimos el reglamento que rige la comisión de ética por entender que atenta contra la libertad de expresión cosa que es totalmente incierto pero lo interpretaron así que dicho sea de paso entre paréntesis ese mismo comité de ética que renunció de Lina Villas siempre le he reconocido que tuvo el valor de admitir públicamente también que nunca encontró en Lina Villas una acción que expresara debilidad institucional que expresara falta de ética o deshonestidad lo reconoció públicamente y eso a mí me hizo sentir muy bien y también habla muy bien de ellos porque tenían la libertad de renunciar si entendían que ese reglamento no era no era el adecuado que para mí es el adecuado y es lógicamente adecuado porque ¿qué pasa? que el reglamento del funcionamiento de las comisiones de veeduría te dice es para vigilar los procesos de licitación exclusivamente pero te dice si usted entiende que algo ha sido anormal en este proceso de licitación usted pide a la dirección una explicación sobre ese particular sobre el caso específico que usted entiende irregular si la explicación que le da la dirección el comité de la comisión de veeduría entiende que no es suficiente y no queda satisfecha entonces acude a la dirección de compra y contrataciones públicas pero si la respuesta que da la dirección de contrataciones públicas tampoco le satisface entonces puede ir a los tribunales de la república al organismo internacional a toda la prensa nacional y a todo eso es para mí lo lógico porque no es lo correcto que usted ante cualquier rumor se vaya a los medios de comunicación y entonces después vaya a la institución a decir mira quisiera explicación sobre esto porque ya ha ido a los medios entonces pues en esas condiciones salió nosotros solicitamos a la a la secretaría de la presidencia la designación de una nueva comisión y no han obstemperado todavía parece que no han sentido mucho la necesidad René esto es una operación compleja se trata de de hacer que fluyan tanto en lo que tiene que ver en la producción como la distribución de distintos materiales y todos en una gran escala estamos cumpliendo en el cronograma para la entrega de tal suerte que el 21 o 22 de este mes en todas las regiones del país y en todos los centros escolares se pueda iniciar con libros con uniformes con demás útiles escolares con la entrega diagnosticada claro está de de este tipo de recursos cómo va eso de cara al inicio ya inminente del año escolar bueno voy a comenzar por lo que a la gente más le gusta escuchar que es los alimentos y es bueno decir que desde que el programa de alimentación escolar está funcionando como está funcionando ha sido la mejor promoción para que el año escolar comience el día en que está programado comenzar o sea el año escolar está programado para el 21 de agosto el 21 de agosto habrá alimentación en todas las escuelas donde hay desayuno escolar habrá desayuno escolar donde hay desayuno almuerzo y merienda habrá desayuno almuerzo y merienda y te digo que es importante que en nuestro país no obstante el gobierno del presidente de Medina estar creando cientos de miles de empleo acabo de ver que solamente en términos de empresa en los últimos cinco años prácticamente se ha duplicado el número de empresas registradas que es un elemento importante en la generación de empleo pues a pesar de todo eso la alimentación se convierte en el elemento clave porque los padres necesitan que los niños vayan a la escuela porque van a ahorrarse un dinero como tú decías por la compra de alimento sustancial entonces ya eso es una contribución a la economía familiar y al bienestar de la familia en general entonces estamos listos en alimentación los uniformes escolares nosotros venimos progresivamente incrementando la cantidad que entregamos permíteme que te agregue ahí para que también aclarar esto un poco el hecho de que también la política establecida por el presidente cada cada provincia cada municipio ha podido también gestionar el tema de los comedores y de los suplidores atendiendo a a una serie de parámetros pero bueno no es lo mismo una escuela donde los estudiantes digamos en general son de clase media alta con determinado tipo de ingesta hogareña a aquellos núcleos en donde sabemos que hay dificultades que tienen que ver directamente con la nutrición ¿cómo logran ustedes establecer también esos niveles de necesidades que se tienen en los ciento y tantos municipios del país? bueno uno de los grandes éxitos que hoy exhibimos el INAVIE como institución adscrita al Ministerio de Educación es que te decía inicialmente que estamos distribuyendo 13.7 millones de raciones de alimento al día durante el año escolar y es que hemos mejorado sustancialmente los sistemas de control y de calidad y tanto de la alimentación que servimos como de la variedad de alimentos que servimos ese menú que nosotros ofrecemos en las escuelas es un menú estructurado por especialistas que te dicen para que haya una alimentación balanceada equilibrada con los micronutrientes que demandan los estudiantes los niños de esas edades que están en la escuela tiene que ser de esta y de esta y de esta manera entonces cada año hay una mejoría sustancial en el menú el menú que con que concluimos el año escolar en este 2016 un menú superior al anterior porque además de tener como tenían los anteriores cinco semanas de alimentación previamente identificada pues vino acompañado de un recetario ese recetario buscó y lo logró que la alimentación fuese mejor trabajada por los suplidores usando los sazones naturales creando buen sabor con sazones naturales los niveles de sal que deberían utilizar los niveles de grasa que deberían utilizar para no crear niños obesos sino niños bien alimentados toda esa parte fue trabajada durante el año pero además del recetario nosotros trabajamos un manual de presentación de la comida porque una comida mal presentada hace tiempo que se sabe que disminuye el apetito una comida bien presentada bien organizadita una comida que está por las reglas no como decía mi madre sopeteada si está sopeteada nadie se la quiere comer es como yo digo cuando tú ves un moro de habichuelas negras y ese moro tiene manchas blancas quiero decir que no está bien hecho entonces hay que hacerlo bien pero igual no es lo mismo un moro en una bandeja que un moro con algunos corazoncitos de ají y morrón encima que se ve mucho más bonito entonces la presentación hicimos un menú un manual de presentación de la comida y aquello también tuvo éxito extraordinario pero creamos ah mira el menú lo que veo en la pantalla ahora lo que están viendo pero además ese menú le dice a los maestros y a los supridores que porcentaje de nutrientes le estamos dando a los niños el programa de alimentación escolar cubre cuando tiene desayuno almuerzo y merienda el 70% de los requerimientos nutricionales de nuestros estudiantes apenas le dejamos al padre de familia el 30% restante que debe proveerlo en la cena de los estudiantes pero por lo demás lo cubrimos en la escuela o sea que no es algo hecho a la ligera ni no 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 eso es planificado pero te vuelvo te vuelvo a a la la pregunta inicial para el año escolar quería decirlo porque a veces bueno está exagerando nosotros el programa de uniformes escolares distribuimos el 65% de los requerimientos de los estudiantes hace 5 años se distribuían 270 mil kits de uniformes escolares ya está se están distribuyendo 750 mil kits de uniformes escolares pero todavía no alcanzamos el 100% de los estudiantes por eso la distribución se hace focalizada se llega a todas las escuelas pero no llega a la misma cantidad de todas las escuelas por ejemplo las escuelas en el sur profundo en el sur más pobre le llega al 100% si tú estás aquí en la capital probable a los de la sursa le llegue al 100% de los uniformes pero a los que están en el kilómetro 10 de la carretera Sánchez que es menos sursa es probable que le llegue el 60% solamente de los requerimientos ¿cómo se distribuye? los maestros los directores de centro hacen un levantamiento de información identifican a los estudiantes de mayor vulnerabilidad económica y son ellos los que reciben el uniforme y esto lo digo para que después no se diga no que los padres no, no el 40% todavía casi el 40% no los recibe ¿cuál es la meta del presidente? que ya en el 2020 en el 2019 prácticamente el 100% de los estudiantes estén recibiendo los uniformes porque la inversión que se hace es alta fíjate solo en alimento el INAVI distribuye 17 mil millones de pesos en uniformes escolares son cerca de mil millones de pesos en este año exactamente 883 millones de pesos te da una idea de la inversión que hace el gobierno en la educación y obviamente es progresiva cuando tendremos el 100% de uniforme y probablemente en algunos casos alimentación en vacaciones cuando ya disminuyan las necesidades de la educación dominicana de centros educativos fíjate que el presidente está inaugurando centros semanal semanal pero todavía hacen falta en el presupuesto de este año la inversión en escuelas era de 14 mil millones de pesos imagínese usted ahora cuando ya todas las escuelas estén ya hayamos cubierto el déficit de las escuelas entonces tenemos más espacio para incrementar llegar al 100% la entrega de uniformes escolares y hasta te decía hace un momento hasta para que tengamos para los niños de mayor requerimientos nutricionales alimento en vacación de manera que así estamos estamos listos ya comenzamos a entregar uniformes por primera vez en la historia ahora es decir antes del inicio del año escolar ahora terminaremos de entregar los 750 mil kits antes del inicio del año escolar no algunos nos quedarán para irlo entregando durante el proceso de ya iniciado el año porque que pasa nuestros proveedores que son todos pymes nacionales el 98% son empresas pequeñas y medianas generalmente nos fallan en la entrega a tiempo de los uniformes y nos hemos precisado a correr a veces hasta dos meses ya iniciado el año escolar pero estamos preparados y trabajando todos los días ahora mismo leía uno de nuestros muchachos de la que están en la en las redes sociales e informando que estamos entrando a más o ya en la distribución del uniforme escolar en el día de hoy solo por porque hay que dejar también ciertas cosas claras que son aquellas en donde quizás hay más preocupación de ciertos sectores recientemente ahora que se yo casi al final del año escolar anterior se suscitaron algunos casos de intoxicación en algunos casos no quedó clara la explicación creo que uno fue por ahí por Villa Altagracia si mal no recuerdo que no cuadraba antes tenía uno la impresión de que cuando el desayuno escolar y en administraciones que no del partido de la liberación dominicana hay que también decirlo se produjeron algún tipo de situaciones con la leche en particular pero al final nos dábamos cuenta o presumíamos que ahí había un tema de competencia y de daño puntual que se le quería hacer a ese programa creo que la propia doña Milagro en su momento fue víctima de aquello en que medida ya también como parte de los controles que ustedes tienen de calidad y demás esto ya queda como parte de un margen de riesgo que de una operación tan de gran escala muy bien y muy bien como tú lo planteas Guillermo o sea a veces me dicen me preguntan usted está blindado frente a cualquier eventualidad esto es para puntualizar lo que tú acabas de decir yo le digo no o pero yo el día pasado estaba con mi familia en un hotel 5 a 3 yo creo de 4 o 5 no sé yo salí enfermo de ahí a cualquiera le puede dar una diarrea o cualquiera le puede dar un dolor estomacal y más cuando tú tienes 1.9 millones de estudiantes comiendo alguno le puede dar dolor de barriga ahora con respecto a la leche si se das cuenta ya hace mucho tiempo que no hay una una eventualidad producida por el consumo de la leche hace 3 años yo recuerdo 2 años o 3 hubo algunos casos de indigestión producida por la leche nosotros nos dimos cuenta que se produjo en 2 o 3 escuelas y que toditos consumieron leche con vainilla inmediatamente convocamos a las 7 empresas en ese momento sufridora de leche no habrá leche con vainilla para los muchachos porque nos dimos cuenta en el proceso que para saber que era lo que generaba la reacción había que enviar eso a otros países hacer la investigación de la leche que si el grumo que si tenía comarina si no tenía comarina si nosotros no estamos incapaces de saber si la leche tiene comarina o no tiene comarina entonces prefiero que no se la tomen los muchachos denme leche con chocolate que no le hace daño o déjenme la leche saborizada con otra cosa pero la leche con vainilla ya no va a la escuela pero no pasó de ahí ahora que pasa que es que nosotros tenemos un sistema de vigilancia a las empresas procesadoras de leche que mensualmente estamos tomando muestras de las de las de las empresas que producen leche y estamos enviando al laboratorio tenemos un cuidado extremo pero además las empresas procesadoras de leche están obligadas a tener un laboratorio microbiológico y un laboratorio físico químico están obligadas y en ambos laboratorios tiene que haber personal con la capacidad suficiente para operarlo adecuadamente pero en ambos laboratorios hay un registro diario de todos los hallazgos y nosotros de Linavie tenemos acceso a ese registro diario o sea hay que mostrarnos cuantas veces lo requiramos ese registro para darnos cuenta que tal y si una empresa en un momento determinado tiene alguna situación hay un hallazgo de alguna situación no que pudiese ser riesgosa nosotros suspendemos el servicio de leche pero gracias a Dios también tenemos una coordinación entre los procesadores de leche del país que toditos son clientes nuestros de Linavie que fácilmente pasa y no se da cuenta ni siquiera a los estudiantes porque nosotros hacemos entonces una convocatoria de una empresa mira la empresa tal está presentando un fallito aquí en esta máquina acabamos de suspenderla entonces tú nos suples esa leche de esa empresa en lo que ellos corrían esto porque también tenemos que proteger la empresa nacional y por cualquier cuestión no podemos hacer una bulla porque una inversión importante no se puede tirar por la borda por cosas elementales por cosas elementales pero que nosotros tenemos que atenderla a tiempo para evitar el hecho de requerirle esos dos laboratorios en plena capacidad de determinar cualquier cosa que pueda afectar a los estudiantes teniendo la obligatoriedad de hacerlo todos los días nosotros con acceso a esos laboratorios y hacer nuestra prueba independiente una vez al mes nos aproxima mucho a la excelencia René aquí hay una persona mal alimentada en sobrepeso que hace muchas señas yo pienso que hay algún tipo de caliteria que realiza yo quiero que tú me aclares algo finalmente porque el tiempo bueno pues es finito a mí me dicen que hay como 70 mil profesores que también se benefician del plan de alimentación escolar es cierto más de 70 mil porque esos profesores almuerzan con los estudiantes es parte del sistema porque no tendrían tiempo de ir a su casa a almorzar pero además se ahorrarían dinero también se ahorran dinero y se ahorran combustible y se ahorran gasto de transporte cuando el presidente Medina estuvo viendo el modelo de cómo son funciones en otros países hizo que fuésemos dos o tres a ver cómo funcionaba y a mí me tocó estar en un país donde estoy hablando con los profesores que ustedes les ven es más trabajo para ustedes y ellos dicen no, no, no inicialmente podría parecer es más trabajo pero nos pagan más porque ganan más los profesores de jornada escolar extendida claro es un poquito más de trabajo pero nos pagan más nos ahorramos el dinero de transporte de la escuela a nuestra casa a almorzar y volver otra vez además nos ahorra inversión en alimento en la casa y si tenemos nuestro carrito nos ahorra en combustible pero si no tenemos el carro nos ahorra en el pago del transporte público de manera que es ganancia por todos los lados más la satisfacción de que nuestros estudiantes aprenden más y tenemos que pasar menos pique con nuestros estudiantes menos dificultades porque tenemos la oportunidad de acompañarlo personalmente si hubiese un estudiante con algunos niveles de rezago o sea definitivamente un éxito si por eso esto es un círculo virtuoso que involucra no solo al estudiante que es es una inversión no un gasto de la sociedad así es no solo del Estado sino de la sociedad en sí misma porque también de eso se trata por supuesto bueno pues inmensamente agradecido de que haya estado aquí en la mañana de hoy con nosotros se trata del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y de un funcionario que si da la cara como deberían hacerlo todos aquellos que se sientan honorables y orgullosos de la gestión no solo del presidente Danilo Medina sino de la de ellos mismos así es que muchas gracias a usted muchas gracias den venenos el y y no en nos aliment beast y Gracias.